Voy a ponerme una cantina pa' beber cerveza Cerveza, agua ardiente, tequila y ron Beberé y beberé y ahogaré tus recuerdos Entre copas amargas de licor E invitaré a mis amigos para que me acompañen Y así poder arrancarla de mi corazón El primer trago será por tu amor El segundo será de dolor Y el tercero será pa' olvidar Pa' olvidar tu maldita traición Porque voy a beber, a beber y a beber Y así llegue la una, las dos o las tres Seguiré bebiendo aguardiente o tequila No me importa nada, me voy a amanecer Darío Vargas Y vamos a brindar por la que se fue Voy a ponerme una cantina pa' beber cerveza Cerveza, agua ardiente, tequila y ron Beberé y beberé y ahogaré tus recuerdos Entre copas amargas de licor E invitaré a mis amigos para que me acompañen Y así poder arrancarla de mi corazón El primer trago será por tu amor El segundo será de dolor Y el tercero será pa' olvidar Pa' olvidar tu maldita traición Porque voy a beber, a beber y a beber Y así llegue la una, las dos o las tres Seguiré bebiendo aguardiente o tequila No me importa nada, me voy a amanecer Chúmpele, pa' que le baje Chúmpele, pa' que le baje